El pan diario y la cita en este día, segunda epístola a los corintios capítulo 5 versículo 7 Porque por fe andamos, no por vista Fe intelectual, por eso es que las personas no son sanas, es porque solo tienen una idea intelectual de ello Lo que su mente concibe, pero la mente razona La mente dice, eso no puede ser, yo no mejoro Mi sentido de la vista dice que mi brazo no está más recto que ayer Mi sentido del tacto dice, no siento nada diferente al día de ayer Razonamiento, la teología mental razonará Dirá, bueno ahora espera un minuto, yo creo que eso es necedad Ve, usted está razonando, esa fe intelectual hará eso Pero una vez que esa fe baja a ese compartimiento aquí abajo Jamás cuestionará esto aquí arriba, para nada Es absolutamente un hecho Y estará de acuerdo con cada palabra divina de Dios Porción del mensaje Compañerismo por redención Predicado por el santo profeta de Dios William Marion Branham Un 3 de abril de 1955 Extracto publicado por grabación en la voz de Dios en su página web www.branan.org Barra inclinada es barra inclinada Watch of the Day Para el día 22 de junio del 2018